El ex, el orfanato Danza Kuduro Lucha y go La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Tu cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Kuduro, no te quites ahora Kuduro, hoy, 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 hoy Se llama Moreno, lo irás, ven pa' danzar Kuduro Kuduro, hoy, 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 hoy Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, que es más locura Morena, rellame a un lado Que va a ficar parado Quiero ver en ese futuro Balanza, que es más locura Morena, ven a meu lado Ninguém va a ficar parado Oi, oi, oi Oi, oi, oi É pa' quebrar Cultura, vamos dançar Cultura, oi, oi, oi Seja morena O loira, vem balançar Cultura, oi, oi Alonso Kuduro Da mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba La mano arriba No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba No te canses ahora Dime la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora No te canses ahora Que tú solo empiezas Mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba La mano arriba la arena playa me orando, que va a ficar pegado hoy, 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 hoy es para quebrar, con duro vamos a danzar, con duro hoy, 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 hoy se llama el no lo irá a ven y va a danzar, con duro hoy, hoy, hoy la mano arriba, cintura sola, da media vuelta danza con duro, no te canse ahora que esto solo empieza, mueve la cabeza danza con duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta danza con duro, no te canse ahora que esto solo empieza, mueve la cabeza danza con duro balanza, que es más locura morena, me llame a un lado y que va a ficar pegado quiero finir el futuro balanza, que es una locura la arena, ven a mi lado y que va a ficar pegado hoy, hoy, hoy hoy, 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 hoy es para quebrar, con duro vamos a danzar, con duro hoy, 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 hoy hoy, 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 hoy ¡Gracias!